La Municipalidad Provincial de Abancay inició la distribución de mascarillas comunitarias en mercados de abastos y comunidad vulnerable. Luego de haber recepcionado de la red de salud Abancay y Direza las mascarillas quirúrgicas y de tela, la Municipalidad Provincial de Abancay procedió a la entrega y reparto de estas mascarillas a la población vulnerable. Es así que el día lunes 6 de septiembre desde las 9 de la mañana se inició con la entrega de estas mascarillas comunitarias primeramente en el mercado central de abastos de Abancay y luego en las inmediaciones del mercado de las Américas. En esta oportunidad se procedió a la entrega de 12 mascarillas quirúrgicas y dos mascarillas de tela por persona a través del personal del área de vigilancia sanitaria y el área de administración de mercados pertenecientes a la subgerencia de control de comercialización y defensa al consumidor de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicio Público, quienes fueron capacitados para esta acción sanitaria. En declaraciones del ingeniero Cristian Aguilar Mamani, responsable del área de vigilancia sanitaria de la Municipalidad de Abancay, manifestó que se está procediendo a la entrega de estas mascarillas primeramente a los mercados de abastos y mercados itinerantes previa a identificación e ingresando sus nombres y apellidos y número de DNI en el aplicativo correspondiente. En los siguientes días se estará realizando la entrega en el asilo de ancianos, albergues juveniles, clubes de madres, comedores populares y comités de vaso de leche, según la relación que hagan llegar los representantes y delegados de estos programas sociales que atiende la Municipalidad Provincial de Abancay. La Municipalidad Provincial de Abancay ha recibido una dotación de mascarillas para repartir a todas las poblaciones vulnerables. Este reparto va a estar a cargo de la Administración de Mercados y del área de vigilancia sanitaria. Se ha comenzado hoy día con la repartición de estos productos. Es un kit que consta de dos mascarillas de tela y doce mascarillas desechables. Se entrega por persona a todas las personas que necesiten. Estamos en ese trabajo ahora y ya se ha comenzado con el Mercado Central a repartir estos kits de manera gratuita. Se ha hecho el plan de trabajo desde el sábado. Se ha estado coordinando dónde son los puntos donde podemos encontrar las personas. Primero se van a abarcar los cinco mercados que hay en la ciudad de Abancay. Los tres mercados temporales que tenemos. Y luego se va a proceder a salir a las comunidades que están cercanas a la ciudad. Y en la tercera fase del trabajo vamos a abastecer a todas las instituciones donde hay poblaciones vulnerables. Hablamos del asilo, el orfanato, los hogares y establecimientos donde hay personas que cuentan con bajos recursos económicos para entregarles el kit. Estas son las cargas que provee el estado y que utiliza la logística de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, para estar claros. Entonces, lo que ha hecho el estado es adquirir estos kits para luego, mediante el Ministerio de Salud, repartirlo a las municipalidades y las municipalidades repartirlo mediante necesarias técnicas a la población vulnerable. Empezamos en los mercados, luego vamos a las comunidades y terminamos en las instituciones vulnerables. El único requisito que nos exige el Ministerio de Salud es registrarlos en un padrón y subirlos a un aplicativo. Con esos dos se le entrega sin pedirle ningún requisito más. Es de manera gratuita. Los comités de vasos de leche, los comités de defensa pueden acercarse ya con su padrón general y el representante que es de esta asociación ya se le entrega el bloque total para que él ya pueda hacer el reparto dentro de su ocupación. La idea es poder repartir, tenemos alrededor de 4200 kits, aún nos falta entregar una segunda parte que recién va a llegar a la ciudad, pero ya con el que tenemos puede venir cualquier persona, puede venir de manera individual o representando a una organización civil y se le entrega el total. De los mercados, estamos con el señor Julio. ¿Cómo está, señor Julio? Bienvenido. El día de hoy se está repartiendo mascarillas aquí en el sector de las Américas. Así es, efectivamente. El Ministerio de Salud nos ha hecho una donación para poder repartir a las personas vulnerables y también de los mercados, mascarillas, tanto mascarillas desechables como de tela, ¿no? De tela, ¿no? O sea, 12 mascarillas quirúrgicas más dos mascarillas de... ¿Nombre completo? Que, ¿cómo se llama? Comunitarias se llama, ¿no? Entonces son 14 mascarillas que se están entregando por persona. ¿A quiénes se les están entregando estas mascarillas? A todas las trabajadoras del mercado y también a las personas que son vulnerables de esta zona de las Américas. Se les entrega el kit y vienen dos mascarillas de tela y 12 mascarillas quirúrgicas. ¿Qirúrgicas, no? Sí, efectivamente. Este es un trabajo en conjunto, juntamente con el área de vigilancia sanitaria de la Municipalidad Provincial de Abancay y la Direza de Abancay. ¿Van a continuar con otros trabajos en otros sectores? Sí, en la mañana temprano hemos estado en el Mercado Central, ahora estamos en el Mercado de las Américas y mañana vamos a continuar con la zona de Villanpay. En el Mercado de Villanpay y también para la persona de la zona de Villanpay. Me dicen también en el Mercado Progreso van a estar, ¿no? Sí, sí, también en los dos sitios. En el Mercado Progreso y en el Mercado Villanpay. ¿Qué es lo que tienen que presentar las personas para recoger su kit? Solamente su DNI. ¿Su DNI? Sí, nada más. ¿Es una entrega por persona? Sí, es una entrega por persona. Es un kit, ¿no? De dos mascarillas quirúrgicas y dos mascarillas comunitarias. Municipalidad Provincial de Abancay. Trabajemos juntos. ¿Cuál es la entrega por persona? 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 ¿Cuál es más mañada por persona?